Música 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 Vale vamos por el audio eso lo que coño sea No, gilipollas Uff alficio loco Alficio Sube mi amor Me esta convirtiendo a mi po- Gilipollas Gilipollas te acabas de comer eso en serio Te lo acabas de comer en serio loco No me lo puedo creer tío Que puta mala suerte Que te follen a ti a tu madre Que te follen a ti a tu madre Que haces no La espaldita Puto poli de mierda Paca perra Toma calambre Poder de Thor Chupamela Oh Oh El poder de Odin Chupamela Oh la motito esta toda guapa Venga vamonos de aqui Un caballito Oh hijo de puta Oh 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 Que se parte el po- Mmm Esto no puede salir mal Un camión teledirigido Oh si Mándame, mándame pa'lante Esto gira cuando le da la gana eh Uy Miren, miren, miren como corre Miren como corre Que pasa? Te estoy hackeando No sabes quien es? Pues ahora lo vas a ver Toma Toma gilipollas Uy la cara loco Que? No me joda No me joda Para salir de la ciudad discretamente Tengo que alcanzarlo Que? Viste eso? Viste eso? Se lo comio loco Que hace esta ahi loco? Bajate de la puta ambulancia loca Pero vea que hace esta ahi Esta tiga que coño hace loco? Toma Por gilipollas Uy que me mato Que me mato loco Que me mato loco? Que me mato loco? Pobre hombre otra vez Aiden loco El fucking El fucker El fucking master tío Ah si nene Yo solo por esto El DLC vale la pena colega Uff Que guapo tío Putisimo vamos Fucking master Uuuuh Su habilidad molona Me encantan los drones autobuses Me encantan cuando los llevo a toda velocidad Porque puedo girar Y girar Y puedo parar cuando yo quiera No Profesor Momento épico Es que Desmode Diques Parecía Desmo Miles Espérate ¿Has utilizado a la misma actriz de doblaje para esta escena? Manda cojones ¿Quién es quién? Apunta, apunta por favor Apunta, ¿te mueves hoy? Ahí No, quieto, quieto, quieto Joder, parece que estás borracha colega Que no has bebido todavía Ahí esa eh papi Ahí, poquito Más para arriba Uy, pensé que la iba a fallar eh A ver, venga, esta, esta, esta papu Toma, tres seguidos Dios mío, no seré el putísimo amo, ¿no? Espérate, espérate, espérate Oh, pero bueno Estoy emocionando Cuatro seguidas ya eh Toma, cinco madre mía, cinco loco Venga, otra vez, otra vez, la última ya La última Tómalo, tómalo No me jodas, tómalo, enserio Putísimo amo eh, putísimo amo Mira esto, loco Otro bugazo, tío Yo no me lo puedo creer, de verdad Lo que no pasa en este juego, coches invisibles ahora Más, más de mí Jajaja, mira cómo va el tío adentro Dios No, oh, no No, no, no Dios, Dios Dios que me muero loco Que me muero loco Corre, cúbrete ¿Qué pasa pibe? Trabajo para globos Mira cómo me la llevo Uy, se va aquí y me dejó los huevos eh Cuidado por Oh Oh, 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 lo huevo ¡Sigamos el procedimiento! El procedimiento de que te comas escremento Oj Pa' tu madre Pa' tu madre Corre, mampina Ábreme la puerta Uy Oh, se lo comió Se lo comió, loco ¡Que te folle un pez! Miren, miren, miren Pero mira esta, por la cara se sube el coche ¿Qué hace, loco? Ay Dios, las drogas en Londres, ¿cómo están, eh? Toma Dios, la vieja, eh, está en forma Por la cara, loco Algo, absolutamente nada Servicio especial de Amazon Uy, ¿qué? ¿Cómo te vas a salvar eso, cabrón? Bueno, pues vamos a despistarlo, eh Van a romper el drone al final U, 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 u ¿Qué, qué, 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 qué coño fue eso? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Mi cabeza No es más que llevas casco, papi Pero si ha sido tú Toma, toma la figurita humana. La figu... Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo, tío? Uy, que hay fantasmas aquí. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Uff, madre mía, pibe. Te lo digo, no te quita el casco nunca. Tomala, eh. Tomala, eh, la viejita. Tomala, eh. ¿Qué haces? Guacha, guacha. Dios la vaya, te la comiste. Terminar el artículo y enterrar al protocolo guardial. Se le salen las manos de los bolsillos, tú. Qué falso, tío. Ay, parece uno de estos jueguitos de la Nintendo. Flip, 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 flip. Lo que tú digas. ¿Qué está pasando ahí? ¡Mira! ¡Oh! Pero bueno, todo el mundo sabe hacer parkour aquí. Mira, pero tacones y todo. Es puta, vamos. Mira, mira el culo, mira el culo, mira el culo. Voy, 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 voy. Tómalo, tómalo. Tómalo, está buena, eh. Me la jodí, le queda bien el traje. ¡Ay! ¡Corre! A ver si te comes esto, cabrón. ¡Toma! ¡Uy! ¡Pobrecito! ¡Toma, Caimán! ¡Uy! ¡En los huevos, locos! ¡Qué hijo de puta del Ranch! ¿Qué me ha poseído? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Quema, quema! ¡Quema, quema! Sí, yo vestilazo, eh. ¡Uy, papi! ¡Muy bien! ¡Failer de África! ¿Para dónde voy? Estoy haciendo nervioso. Toma. Te mandaron un Whatsapp. Es el negro del Whatsapp. ¡Uy! ¡Toma! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chu, ja! ¡Ahí se el chupa, chu! ¡Uy! Que guapo, loco. Asesinato aéreo, loco. ¡Toma, ay! ¡Uy! Esta es la polla, eh. Es como Ivy Frye. Los movimientos esos. Mola un montón. ¡Uy, uy, uy! Se está poniendo esto feo, papo. Está poniendo feo, papu. Todo el mundo para atrás. Toma, tú para la derecha, tú para la izquierda. Yo para la mierda. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes tú y tú y tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? No, por favor, no. A ver, espero que no me... ¿No será como el Watch Dogs 2, no? Que te mata esto. A ver, no creo que te mate, ¿no? No me jodas, en serio, loco, me cago. La vida es que soy gilipollas, también. El zorro veloz, me llaman. El fox. La columna contra el bordillo, loco. Ojo, ojo al fulboleiro. Fulboleiro. Créguelo, hombre, se lo está haciendo de puta madre. Yo no haría eso en mi vida. Fulboleiro, tú perciel. Toma, toma. La he cagado. Uff. Huele a carbonizado. En cuanto empiezo, no paro. ¿Cómo grita esta tú? ¡Ay, ay, ay! Toma. Pero mira este, campero. Campero, cabrón. ¿Qué haces ahí? Uy, 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 nivel 5 de policía, tío. Uff. Hazlo, por favor. ¿Cómo me salve de la poli? Sí, te juro que sí, te juro que... No, 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 en serio, en serio, tío. Míralo, míralo, mi guapa, tío. Están pegados, no vienen. Control, sin contacto visual con el objetivo. Cambio. ¿Verdad, nigga? No me jodas, loco. Control, volvemos a base. Cambio. Bienvenido a Ledzec. Está guapísima la chaqueta. Estoy listo, preparado y encantado de servir. Ojo. Pabuloso. Ojo. Ojo a la chaquetita esa. Lárgate ya, puta escorio. Hijo de la gran puta. Digamos que el coche está un poco en la mierda. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se lanzó como trapo? Este indigente es el mejor. Porque su mochila tiene forma de tambor. Blanqueador de dinero, estafadora. Blanqueador de dinero, pero bueno. A mamarla a todo el mundo. Y tú por gilipollas, por meterte en medio. Súbete, papi. Sí, claro, súbete. Yo te llevo. ¡Oh! ¡Oh, la música quedó perfecta, loco! Y clink, cuando cae al piso. Qué guapo, loco. Mierda, mierda. A la mierda, momento de pico. Mira, tío. Llego aquí, por la cara está el barco este, aquí en la mierda. O sea, ¿qué coño hace esto aquí, tío? Estos drones están muy mal, ¿eh? ¡Quema, quema, quema, quema! Esto va a salir muy mal. No hay sonido, papi. ¡Oh! Vamos por aquí. Mira, mira este, ¿qué le pasa, tío? Lo que sea que sea. Ay, sí, parece mi vecina, tío. La loca. Dando vuelta. La clave son las caderas. Por la cara. Pasadito por Londres, multijugador con mis colegas. Los random. Perdón. Uy. Ay, perdón. No te, no te... Mira la pierna. Qué gilipollas. Buenas tardes. Ando buscando... Oh, la rodilla. Ven, baja, baja. Vamos, vamos. Venga, ya. Vámonos de aquí. Mira. Se subió la gilipollas. Mire, mire, se cayó. Qué retrasada. No me jodas. Medio año esperando partida. Y mi personaje, ¿qué coño está haciendo, tío? Lleva todo el rato así. ¿Me la quito o me la pongo? 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 ¡No estoy loco! ¿Tienes un doctor? ¿Te necesitas un doctor? ¡Toma, doctor! No verte quedado en medio del peatón. Puta. Mira esta. Por la cara se cae la gilipollas. Mira, la estrategia mágica. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo. Vamos a ponerle la arañita aquí. Esta es la estrategia definitiva, colega. Mira, papu. El dron mecánico. Esto no se lo curra a nadie, papi. Toma, pégale, pégale, pégale. Viene, viene. Cometelo, cómetelo. No me jodas. Qué hijo de perra, loco. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Suscríbete al canal!